A crear un video con lo que yo haga dentro de la pantalla Entonces aquí voy a utilizar un programa que realizo con los estudiantes de electrónica Se llama Leadwire Él me permite simular circuitos electrónicos Y esto lo que hace es que yo pueda con los estudiantes La parte teoría que hacemos la comprobamos a través de estos elementos Voy a crear un nuevo circuito Voy a hacerlo aquí Sacar una batería Es decir, además de que me permite dibujar Yo puedo hacer simulaciones Voy a sacar en Input Components un interruptor Y en los componentes pasivos de la electrónica Que son resistencias, condensadores y bobinas Voy a sacar dos resistencias Aquí lo voy a hacer de manera rápida Simplemente estamos viendo la parte del video Con los estudiantes Normalmente los circuitos que hace llevan cuatro resistencias Y aquí estoy uniendo El cableado A la fuente Entonces miren que aquí faltaba unir Ya quedo unido mi circuito Y puedo trabajar De esta manera Los estudiantes pues ya tienen esta aplicación La idea es que ellos lo van a replicar en sus casas Aquí ya quedo Puedo cambiarle el valor a mi resistencia Voy a decir que esta es una resistencia de 10K Y así Yo voy teniendo todos los elementos Si tuviera una presentación en PowerPoint De la temática Pues la puedo ir reemplazando acá Aquí está la simulación Digamos que aquí no se ve Podría ponerlo en la parte de voltaje Miren que llega la corriente solo hasta el interruptor Ya estoy en proceso de simulación Entonces cierro el interruptor Y ya se ve como pasa corriente a través de esto Para el caso de los estudiantes Ellos tienen que hacer unos elementos adicionales Voy a incluir aquí rápidamente En la categoría de medición Tengo unos amperímetros Le voy a sacar un amperímetro Voy a sacar dos amperímetros Y voy a sacar uno para medir la corriente total Entonces aquí ya la simulación se detuvo Este elemento lo puedo rotar Lo voy a ubicar acá Bueno aquí realmente primero yo recomiendo a los estudiantes Romper esta línea ¿Para qué? Para que podamos ubicar el elemento Muchas veces lo ubicamos encima Y lo que él hace es Que no nos deja Nos deja la línea en la parte inferior Entonces realmente no estaría midiendo Ya es un efecto que yo les recomiendo a ellos Siempre retiren primero El cable Y ahí si hagan la conexión Entonces aquí lo mismo Vamos a hacer esto Voy a retirar este cable de acá Para poder ubicar el amperímetro También recomiendo que no peguen elementos Porque hay veces no quedan unidos Siempre es mejor retirar primero el cable O aquí Poner todo esto Porque si retiro me voy a quitar todo el cable Entonces primero uno acá Uno a este lado Y quito el cable de acá Bueno listo Entonces el enfoque es simplemente Aquí puedo darle organización a mi circuito Ya esto lo manejan los estudiantes de electrónica Y aquí hago la simulación Entonces ¿Qué va a dar la simulación? Pues a partir de unos elementos Unas leyes que hay La ley de Ohm La ley de Watt Me permite calcular Qué cantidad de corriente pasa Esto los estudiantes ya lo hicieron de manera teórica Lo que ellos tienen es que Verificar que realmente Lo que hicieron de forma teórica En la práctica les funciona Entonces aquí estaría el circuito Aquí pasa X corriente Dice 9 miliamperios Por aquí pasan 889 microamperios Y en total tengo una corriente De 9,9 miliamperios Con una batería de 9 voltios Eso es a través de la ley de Ohm Listo Este es el recurso Yo ya lo puedo utilizar Compartirlo con mis estudiantes Yo simplemente voy Actuvescatcher Él tiene una función Que era F7 Si yo no quiero hacerlo a través de Que la interfaz pase hasta acá Y me muestre el elemento Desde el mismo circuito Yo puedo finalizar el video Y que ellos tengan acceso A ese elemento Entonces ya les muestro Cómo queda nuestro video Aquí tenemos F7 F7 finaliza La parte del video Aquí tienes Y aquí tiene S1 Gracias.